Proyecto de vinculación comunitaria. Este es un aporte a la comunidad, de la Fundación, Derecho Justicia Paz. Y la Fundación de Estudios Sociales, FES. Centro de Atención Preventiva de Violencia Intrafamiliar del GAD Municipal. Objetivo principal. Implementar en el Cantón un centro integral, interdisciplinario y especializado en las áreas, social, psicológica y legal de atención preventiva de violencia hacia la mujer y su familia, con la finalidad, de prevenir, detectar, intervenir para que salgan del círculo de violencia, restituir sus derechos, y generar condiciones para iniciar un nuevo proceso. Proyecto de Vida. Descender el índice de violencia intrafamiliar, y trabajar con los victimarios agresores, para en ellos, eliminar su condición violenta. Marco legal. Ley orgánica integral, para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Registro oficial número 175, del 5 de febrero del 2018. Artículo 5. Obligaciones estatales. El Estado, a través de todos los niveles de gobierno, tiene las obligaciones ineludibles, de promover, proteger, garantizar y respetar los derechos humanos de las mujeres. Estas obligaciones estatales, constarán en el Plan de Desarrollo Cantonal y Parroquiales. Artículo 19. Instrumentos de Política Pública. Númeral 4. Estrategias para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, que serán formuladas de manera participativa, y formarán parte de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, de todos los gobiernos autónomos descentralizados. Artículo 38. Gobiernos Autónomos Descentralizados. a. Diseñar, formular y ejecutar normativa y políticas locales para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres. Disposiciones generales. Disposición sexta. Las servidoras y servidores públicos que incumplan las obligaciones contempladas en la presente ley, o contravengan las disposiciones de la misma, a su reglamento, a los protocolos, así como a las leyes y normativa conexas, serán sancionados de conformidad con lo establecido en la normativa en materia laboral, sin perjuicio de las acciones civiles o penales que sancionen el mismo hecho. Disposiciones transitorias. Decima los gobiernos autónomos descentralizados a todo nivel. En un plazo no superior a 180 días. Contado a partir de la vigencia de la presente ley. Realizarán actualizaciones de los planes de desarrollo elaborados. En los que se deberá incluir, las medidas y políticas que sean necesarias, oportunas y adecuadas para asegurar el cumplimiento de la presente ley. Y se evite la revictimización e impunidad. Las políticas públicas de prevención de violencia hacia la mujer, debieron estar en el PDOT, del GAAD Municipal, hasta el 5 de agosto del 2018. Contraloría General del Estado. Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. Sección 2. Responsabilidad Administrativa Culposa. Artículo 45. Incurrirán en responsabilidad administrativa culposa. Las autoridades, dignatarios, funcionarios o servidores de las instituciones del Estado, que, por acción u omisión, se encontraren comprendidos en una o más de las causales siguientes. Número 3. Permitir la violación de la ley, de normas específicas emitidas por las instituciones del Estado, o de normas de carácter generalmente obligatorio, expedidas por autoridad competente. Artículo 46. Sanción por faltas administrativas. Sin perjuicio de las responsabilidades civil culposa o penal a que hubiere lugar, los dignatarios, autoridades, funcionarios y demás servidores de las instituciones del Estado, serán sancionados, con multa de una a veinte remuneraciones básicas unificadas, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar. Gracias por ver el video.